Presentan la agenda cultural del distrito creativo La Gloria, modelo gubernamental de gestión económico-social de esa comunidad en la capital Cienfeguera. Concebido por el CIGEDEL, Centro de Innovación e Ingestión para el Desarrollo, de la Asamblea Municipal del Poder Popular, abarca a los habitantes de 40 manzanas en la periferia del centro histórico, partiendo de la experiencia desde el proyecto de colaboración internacional Trazos Libres. Comenzó siendo una iniciativa del artista de la plástica Santiago Hermes que se propuso socializar en acciones contenidos de su obra y después empezó a generar procesos compartidos con otros artistas, pero también con las comunidades, con grupos poblacionales. Eso fue un ejercicio que comenzó a hacerse desde el 2009, configurando esta línea de trabajo que hoy se dimensiona igual a una gran cantidad de participantes. Articular su agenda cultural con la del municipio fue objetivo del coloquio Comunicultura, precedido de un proceso de construcción colectiva entre sus integrantes, 17 proyectos de desarrollo local y dos emprendimientos. Primera industria cultural comunitaria de la provincia, creada con el concurso de la Universidad, la organización no gubernamental portuguesa OICOS, y el financiamiento de la Unión Europea se adecua a los propósitos de la UNESCO, que las reconocen como promotoras de la riqueza y la diversidad cultural. Es un modelo que trata de articular tanto artes escénicas, plásticas, el patrimonio cultural, pero muy inclusivo, o sea, el patrimonio vivo, incluyendo la gastronomía, incluyendo a la gente también algo interesante de diferentes edades, entre más género. Yo creo que es un proyecto muy interesante de esa perspectiva, ¿no? Y sobre todo que ha sido construido por la propia gente. La idea básicamente es que la industria funcione como un clúster, todos los proyectos se entrelacen, es un ganar-ganar entre los proyectos de base cultural y los proyectos de apoyo. Es una industria de la creación, de la promoción, de la cultura, pero también tiene un carácter empresarial, porque está comprometida a hacerse sostenible y más que eso, a aportar. Válida para otras ciudades y barrios cubanos como alternativa de empleo e ingresos sostenibles a partir del estímulo al aprendizaje y la creatividad en el ámbito comunitario. Ismari Barcia, Notisur.